Saliendo de aquí, sigamos haciendo campaña. Es muy importante que sigamos haciendo campaña todos nosotros. ¡Venga, Superbarrio! Compas, quiero pedirles que levanten la mano los que van a ser representantes de casilla. ¡Con la izquierda! Es la mayoría de los que estamos aquí. Porque la elección se gana ahí. Se gana en la casilla. Y la voluntad popular se expresa ahí, en la casilla. Y la defensa de la voluntad popular se hace ahí, en la casilla. Mucho ayuda a las manifestaciones y llenar las plazas. Pero la lucha tiene un día, tiene una hora y tiene una fecha. Y hay que responder a ese momento. Faltan 20 días. Pero esta lucha por la democracia mexicana cuenta muchos años. Y cuenta muchas vidas. Y cuenta muchos presos. Y cuenta el esfuerzo y el sacrificio de mucha gente. Y vale la pena recordarlo. Porque sin memoria no hay cambio. Y sin memoria verdadera no hay cambio verdadero. El 18 de marzo de 1988, en esta plaza, en el mitin de conmemoración de la expropiación petrolera, con el ingeniero Contemo Cárdenas, echamos a andar millones de mexicanos para derrotar al PRI en las urnas, donde más le duele. Y en 1988, el 6 de julio, el pueblo de México, en las urnas, en todo el país, le puso una chinga al PRI de la que no se ha recuperado. ¡Ganamos esa caída! Y en el 2006 volvimos a ganar con este entusiasmo y con este coraje. Nada más que el referee le levanta la mano al rudo. ¡Esta es la tercera! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la del pueblo organizado! Y no hay vuelta de hoja y no hay marcha para atrás. Estamos condenados a la victoria. Hay vocación de victoria. Hay fuerza organizada. Hay liderazgo. Hay programa. Y hay patria que te lo reclama. Por eso hay que estar puntuales en la cita para rescatar a la patria. Para hacer de este país el país que todos nos merecemos. Y ahí, compañeras y compañeros, hacen falta a todos. Con firmeza, con entrega, con valor, con conciencia, con lo mejor de nosotros. Porque la recompensa de esta larga lucha se llama la patria. Se llama México para todos. Se llama justicia, libertad. Se llama camino de los mexicanos, construido por los mexicanos. Por eso están nerviosos. Por eso en Televisa tienen diarrea. Por eso la guerra sucia. Por eso los perritos falderos, agoreros del sistema, están provocando a este movimiento. El día de mañana en la ciudad de Tepic, Nayarit, el movimiento 132 convoca una manifestación anti Peña Nieto. El PRI, el PRI, en un afán de provocar, convoca el mismo día y a la misma hora en una marcha en favor de su candidato. Quieren que tengamos miedo. Quieren que nos crucemos de brazos. Pero este pueblo, desde hace muchos años, ha dicho basta. Se ha puesto de pie. Ha levantado la cara. Y se ha echado a andar. Y esta larga lucha, compañeras y compañeros, dentro de 20 días, va a tener un hombre de victoria. Y va a tener un presidente que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y va a tener un futuro que hay que construir entre todos. Codo a codo, brazo con brazo, con la tolerancia, con el amor y con el respeto. Porque el futuro que construyamos es un futuro para este México que todos nos merecemos. Con firmeza, con alegría, con esperanza, con entusiasmo, con la fuerza de ver todos estos rostros y todas estas voluntades en pie de lucha. Estamos condenados a la victoria porque este presente es de lucha. Y que no haya duda, el futuro es nuestro. Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Pero recuerden, compañeros, que no solo nos reunimos, sino también es muy importante la organización. Están los compañeros del ESME que nos quieren dirigir un mensaje. Compañeros, compañeras, es un orgullo una vez más estar con ustedes, con todos los jóvenes, con mi morena. Quiero pedir un fuerte aplauso para todos esos jóvenes que han despertado de ese letargo en el que vivían. El movimiento soy 132, yo también soy 132. Y todos ustedes tenemos un gran trabajo por realizar al frente. Quedan tres semanas, compañeros, para ver que el PDL del poder le ponga la banda presidencial a mi presidente, que será el constitucional Andrés Manuel López Obrador. La única opción, el único que, como lo dice, honestidad y democracia, con amplio se alcanza. Estupidez, corrección y franza. Peña Nieto es un buen lanza. Para todos ustedes, compañeros, vivimos el ESME sigue caminando del brazo de ustedes, hombro con hombro, pie con pie. ¡Y viva Andrés Manuel López Obrador! Compañeros, tenemos en esta primera a un gran compañero de lucha, miembro del Comité de Huelga en 1968 del Consejo Nacional de Huelga, activo dentro de la moderna cultura y que quiere llevar una foto de Pachihuahua, porque vive allá. Entonces vamos a hacerle la ley de la victoria para que lleve una foto de los guerreros de Pachihuahua. ¡Con la izquierda! ¡Con la izquierda! ¡Uh! ¡Si no hay de foco!